bienvenidos amigos a un nuevo vídeo miren amigos es primera vez lo que este el nombre de aquí es 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 el nombre aquí ve aquí va a bajar yo no sé voy a tirarle eso ayer que la bola negra creo yo está la 8 solo solo es que no sé la verdad bueno ustedes juegan a rebotar solo la blanca pero si está 8 que está en un hoyo pierden no 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 la movas no la movas no al blanco el blanco qué chuzado y este como que fusil tiene en la mano la mano el chavo el chavo me agarró te quiero ver yo maten dale dale jajaja dale dale jajaja jajaja si 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 no es en media jajaja 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 no es en media y seis mira el chile mira el chile jajaja no nada 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 falta el 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 aquí está aquí está aquí está jaja ahí está ahí está ahí está y mete una que pasa sigue tirando jajaja grande remachón me toca no esperate 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 la marcela jajaja 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 a ver cómo se usa esto jajaja jajaja Como que es pistola lo vas a dar Hey mi nave Hey Como es eso Dale Marcela Hijo de ella que va a ser Ah no es ella, ya se metió Dale a ver No es escoba tampoco No voy a ganar No voy a ganar Es que de trabuco tampoco Dale Dale a ver Por arriba, por arriba No le pego No le pego No le pego No, no lo pego Ayy No le pego Ayy Ayy, ayy tu la que le manyan No No le pego A que? A que? A que? No le pego No, es aquí hay que calcularle aquí, ponete aquí y que le pegas adentro y que de entre yo creo que no tienes que meter la mano aquí la idea de pajito calculamos, horrible yo creo, yo creo que quien mete una va tiene que seguir no, no, por eso no, por eso por eso por eso, pero a la lanza como que es la escoba pero cuando se pala aquí bueno, así yo no la apretes no la apretes, y solo es para que se desostenga y aquí le vas a tirar no, a ver, aquí le vas a tirar así, así yo se lo topal aquí un batal no se va a meter no, está desnivelado dale la vuelta aquella roja, va a meter aquella roja uy le pegas medio al ladito vaya, avítale de él vamos a ver vamos a ver si es cierto a ver si pueden no es inmirable dale martes dale martes dale martes, dale, va a la martes con el garrotado puede, como que es mi idea dale, va a la martes con el garrotado dale, va a la martes con el garrotado dale, va a la martes con el garrotado eso, la mujer ya vas aprendiendo hey, hey, voy, voy movimiento insano movimiento insano hasta la saliva dale, dale, dale no me llevo dale dale este es amor, gran vicioso mirá esta planta tiene dale martes dale martes dale martes voy ganando una a 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 una no, la negra no la vas a meter a una a una a una a una a una vamos, vamos, vamos no me ni le creo no, que va fallaste ay, dejala nos reguen es que no la vas a colocar eh, ahí allá vamos allá vamos no, no, dentro aquí va la cuatro echala, 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 Samuel echala, Samuel ay ah, la regaste ya vas a hacerlo afuera no, hombre es que muy vale le tiro ah, no, no aquí ve ay 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 no 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 aquí pegale a esta pegale a esta aquí para que empujen las dos de un solo no, embelleza no, embelleza ya la vemos bien tinsan jajajajaj mirame, que no hay a donde dar vueltas no vi que estas haciendo ahí es que llegue a esta, hay que pegale para ir a pegar a aquella no, hombre es que jolo a la blanca a ver a ver a que le tiró vaya, grabame va mi tiro ay, mami va mi tiro dale pues aquí ve, aquí ve jolo, jolo, jolo bien jolo bien jolo bien miren, pareja francotirador jajajajaj jajajajaj no, 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 no fuera porque estaba cerca donde caiga donde caiga dijo aquel todo el barrio dale nosotros no sabemos si así se juega esto señor contra menión chiripita aquel va a meter la mano ahí adentro casi ay, marce y que pasó tus tiros, marce dale, dale, dale que lo metiste tus tiros insanos aquella rojita la metes el malo que quitó ay, ay no me toca ah, grave es grave que me toca no, a a Samuel le tocó aquí ve aquí ve ahora miren esto toca jajajajaj no cabalita para que esto me da ay, a ver me la quito te pegas aquí a su orilla y quedas go Ahorita estamos ahí Dale Dale muy No, la regaste La regaste Dale, va tu tiro Bueno amigos Los vamos a dejar hasta aquí Vamos a ir jugando, vamos a ver Ya vamos a buscar en Youtube a ver como se juega Comentarme que el toalito esto está poniendo bueno No, ve Con estas imágenes nos despedimos Amigos, espero les haya gustado el video Y nos vemos Hasta la próxima Saludos